Es muy importante que la historia se mantenga viva y especialmente la historia de hechos atroces que deberían avergonzar a una sociedad como la sociedad colombiana que las generaciones jóvenes estén al tanto de lo que ha ocurrido de por qué esos hechos han ocurrido y que se eviten las circunstancias que dieron lugar a ellos que la gente tenga una mentalidad más abierta una mentalidad distinta porque nosotros a menudo nos hacemos la idea o nos hacemos a la idea de que vivimos en una sociedad democrática y resulta que esta todavía no es una sociedad democrática distamos mucho de ser una sociedad democrática y si estamos empeñados en construir una sociedad de esa naturaleza una sociedad democrática, una sociedad respetuosa con las ideas ajenas una sociedad decente es necesario que se sepa qué tipo de obstáculos hay que superar y qué es lo que no se puede volver a repetir yo pienso que revivir la memoria mantener viva la memoria de hechos pasados en las nuevas generaciones es imprescindible si queremos construir una sociedad distinta de la que hemos tenido que hagan el trabajo de la vida y que hagan el trabajo de la familia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El educador departamental fue asignado para Urabá y a él le interesaba esa plaza por la problemática también social que se veía allá y porque él sabía que ahí podía hacer una labor importante con los trabajadores de allí en su organización y con la misma juventud de allá. Era parte de Adida, estaba vinculado, era en el momento en que ya muere, era presidente de la subdirectiva de Adida allá, también ayudó a construir el movimiento sindical de los trabajadores de Urabá, participaba de un movimiento político que fue también muy afectado por la represión que fue a luchar y trabajó en el movimiento cívico en Chigorodo. Y solamente salió ya por las amenazas que tuvo a raíz de su participación en la lucha social que pidió traslado para otra plaza. En la medida que él fomentaba el espíritu crítico en los estudiantes, como lo fomentaba en sus hijas y como era nuestra filosofía también de educación con las mismas hijas y en nuestra actividad educativa, pues él fomentaba eso, que siempre tuvieran una actitud crítica, que no aceptaran una disciplina ciega, ni en la casa, ni en la institución educativa. Eso y su actividad anterior en el movimiento social de Urabá, hizo que estuviera muy focalizado sobre él una amenaza de represión. Yo dejé mucho tiempo de tocar el piano porque estaba en muy malas condiciones ese piano y el último regalo que él me dejó fue mandármelo a reparar. Más o menos un mes antes me lo entregaron que me lo había reparado, me lo había hecho reparar para que yo recuperara esa dimensión de mi vida, que la tenía un poco relegada. Eso, entonces para nosotros el piano está como es parte de la historia familiar. Una situación como de premonición de parte de él y de parte mía. El puente que era traslado el primero de noviembre a ese puente, el primer puente de noviembre. Llegó el viernes, yo estaba trabajando. Cuando yo salí del trabajo empecé a llorar y 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 yo no sabía por qué estaba llorando. Llegué a la casa llorando y ayer él estaba en la casa. Y yo decía que no sabía qué me pasaba, yo no sé si no lloraba, que si iba por alguna situación de trabajo o qué era lo que pasaba. Después ya me calmé y estuvimos los tres días del puente o los cuatro días que él estuvo aquí completamente juntos todo el tiempo. Llegamos a la casa que ya él iba a viajar. Él me dijo, negra, en todo caso yo no vengo, yo ya no puedo venir. Y yo le dije, tranquilo Rafa, que yo de todas maneras voy. Fue como las últimas cosas que hablamos nosotros. Y efectivamente él ya no pudo venir y efectivamente yo tuve que ir a recogerlo a él. Yo creo que se perdió muchísimo, como los mismos compañeros lo reconocen. Perdieron un luchador. Comprometido, con convicciones y sobre todo me parece que un gran formador de juventudes por su participación en el movimiento pedagógico y toda la actividad cultural que él ha desarrollado. Entonces yo creo que los jóvenes perdieron mucho al perder ese docente, ese maestro. Vale la pena decir el maestro en ese caso. Ay, yo pienso que pierden una dirección. Porque yo pienso que los estudiantes le siguen a uno como las orientaciones. Le toman tanto afecto a uno que yo pienso que quedan como desvalidos, quedan como sin el apoyo. Y de pronto se desmoralizan tanto que terminan perdiendo el horizonte. Fue muy duro en todos los sentidos. Pues la falta de él como padre, de su afecto, de su papel como formador de ellas mismas. El convertirme yo pues en mujer cabeza de familia, faltar mi compañero. Entonces fue una situación que fue un golpe para toda la familia bastante duro. Y como digo, es un dolor hasta duro ahora volver a hablar de eso. O sea, para mí él no ha muerto. Pero yo quisiera que estuviera al lado de nosotros. Porque pues fue el apoyo principal de la familia. Y si él estuviese con nosotros, pues yo pienso que el mundo de toda la familia y todo lo que es la familia en este momento, fuera muy diferente. Ese dolor de haberlo perdido de esa manera y de tronchar una vida y una persona que haya sido esa figura humana tan trabajada, tan elaborada, como son pues el caso de Rafael y el caso de todos los maestros, más de 300 maestros. ¿Quién va a reparar eso? ¿Quién lo puede reparar? Nadie lo puede reparar. Colombia sigue habiendo desaparición de sindicalistas. Se sigue mirando con hostilidad a los defensores de derechos humanos que debían ser mirados como benefactores en una sociedad. Y por tanto que la tarea que tenemos por delante es una tarea pues ponderosa, una tarea difícil de realizar, pero que es necesario que los que creemos en una sociedad democrática estemos empeñados en ella permanentemente. Creo que superar esa situación de discriminación, esa asimilación del adversario ideológico con el enemigo que es propia de los regímenes fascistas es una necesidad urgente en Colombia. Miren mi hija, este es Elías Tarea, mi hermano, su tío, persona que murió a los 48 años de edad. De aquí le pongo esta foto para que usted lo recuerde. Yo soy Silas Perea Pérez, docente de matemáticas. Mi familia, la conformamos 12 hermanos, de ellos 7 decidimos por la docencia. Elías Perea, de 1,78 de estatura, color moreno oscura, persona un poquito introvertida, muy inteligente, como nos tocó vivir tantos años juntos por fuera de la casa. Entonces era el uno para el otro. Entramos a la escuela el mismo día, terminamos la primaria el mismo día, empezamos el bachillerato y nos graduamos de bachilleros el mismo día. Empezamos inclusive a trabajar el mismo día. Él se casó ya a la edad de 28 años, tuvo 5 hijos y era muy preocupado por su familia. Él trabaja en la primaria y finalizó siendo director de la escuela donde trabajaba. Afiliado al sindicato de Adidas, fue delegado. En la vereda donde trabajaba Isleta, una vereda que participa con el regimiento de Vegaes, es una comunidad negra donde la organización social que allí se da es los consejos comunitarios. Él coordinaba el consejo comunitario y además formaba parte del mismo grupo. Lo que ocurre es que los profesores en las veredas son el todo. Es el consultor, es el que da los consejos, es el que hace las cartas para enviarlas al alcalde, es el que coordina las reuniones ya sean del colegio o ya sean las reuniones sociales. Y él siempre estaba allí atendiendo todos esos menesteres de la comunidad. En ese lugar empezó a incursionar el quinto frente de la FARC. Ellos llegaban y acampaban en cualquiera de los pueblos de la región. Y ellos no estaban de acuerdo. Yo vi en una comunidad que era de evangélicos, donde una de las cosas que respetan mucho es su iglesia. Y ellos llegaban y se metían a la iglesia y allí paraban tres, cuatro días. Y él convocó a la comunidad y dirigió la reunión con los comandantes de los frentes que existían en la zona para que al menos les respetara el lugar. Ellos parece que no lo tomaron a bien y ya empezaron a pensar que él no estaba de acuerdo con ellos. Elías Perea era un hombre trabajador, muy dinámico, emprendedor, muy social. Y generó un impacto muy negativo escuchar la muerte de él. Porque lo conocí como maestro y sé que de pronto debió tener una suerte diferente. Eso ocurrió la muerte de Elías en el año 2006, un 3 de noviembre. En la institución donde él laboraba existían los restaurantes escolares. Él estaba atrasado dos meses, que no iba a vigilar fuerte, donde le entregaban los alimentos para los niños. Es el río Arquía, hay que subir al río Atrato, se deja el río Atrato, se coge el río Arquía, que es un río demasiado seco y muy pendiente. Lleva el mercado a la comunidad, después de dos días de la cabecera municipal hacia la escuela donde él trabajaba. Y al llegar allá encuentran tres personas, tres milicianos armados, donde le guardan una lista del que ese mercado lo necesitaba la comandante. Él se ofuscó y dijo que no lo conseguía bien, que ese mercado era para los niños y cómo que se lo iba a dar a ellos. Él se salió del bote, que era donde iba la comida para los niños. Una señora de la comunidad que era la encargada de cocer los alimentos le dijo a él que, Profe, no se haga matar por eso, si yo quería hacer cosas que se las lleven. Parece que los muchachos que recibieron las cosas llegaron y contaron las cosas a su forma de la comandante y ella dio la autorización para que fuera ejecutado. Específicamente los grupos armados necesitan generar impacto en las comunidades. Y cuando se quiere sembrar terrorismo acaban con el que ha hecho cosas malas y con el que ha hecho cosas buenas. Lo importante para los grupos armados es sembrar terrorismo. Porque lo que necesitan es mostrar la fuerza y mostrar que son dueños de ese territorio. Al día siguiente, él regresa a la escuela, da sus clases. Cuando regresa nuevamente a su casa, ya estaban los armados allí esperándolo. Se identificaron como el quinto frente de la FARC y le dijeron que las comandantes necesitaban hablar con él. Como era camino de herradura, se pudo sus botas y caminó unos cuantos metros. Lo metieron al medio, los dos, y más adelante le amarraron los brazos por detrás, lo tiraron al piso y le cortaron la cabeza. Porque el caso fue supremamente tremendo en virtud de que el mismo día que lo asesinan allá, asesinan otros hermanos acá en Arboletes. Teófilo Perea, también docente, donde atender el uno allá y el otro por acá. Y eso fue bastante extenuante para nosotros. Sobre el asesinato de Elías no ha habido investigación. La gente le da miedo denunciar. Y puede pensar que si hace algún tipo de denuncia, hace algún tipo de declaración, pues la próxima víctima puede ser hecha. Fue un vacío impresionante que quedó. Primero, porque él era líder y era miembro del consejo. Dos, porque él era una persona que no se quedaba callado, que él hablaba, dialogaba, compartía, le metía mucho el ficho a la comunidad. Entonces, con ese liderazgo tan potencial que él tenía, eso quedó un vacío enorme. Además, porque él era el director de la escuela. Él iba más allá de la labor como docente. Él era como un representante del Estado en esa comunidad, que solamente lo que querían eran los maestros. Y fue muy duro al precio para la comunidad. Muchos amigos, familiares, a darse cuenta de matar a mis dos hermanos en el mismo día, bajo circunstancias parecidas. Me decían, profe, cuídese, porque el otro puede ser usted. Yo no tengo para dónde correr. Toda la vida he ejercido esta profesión y creo que lo he hecho con dignidad. Y esa es mi, ya como mi razón de ser, y no puedo renunciar a lo que 30 años de mi juventud se lo he dedicado. Y ahora por esto no voy a correr. Voy a continuar. Y aquí sigo hasta que ya el gobierno de por sí ya me eche del magisterio. No. 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 Amén. 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 Amén.